¡Suscríbete al canal! Y estamos aquí en un tutorial de Flipaclip por primera vez Sí, uso también Flipaclip, no piensen que solo uso Prisma 3D Pero bueno, alguien en una publicación que hice en mi pestaña de comunidad Me preguntó que como rayos le hacía para mover los pistones o barras de tracción de Thomas Es como decir que como rayos hago mis videos Ya que verán, puse un GIF de Thomas ahí como avanzando Y se mueven sus barras de tracción o pistones Y pues se preguntó como lo hice, así que aquí les voy a enseñar Lo que hice es súper simple La verdad es que yo separo las partes de las locomotoras por capas Voy a multiplicar el frame porque eso es lo que hago siempre Y pues ya muevo ahí la parte de la locomotora Es súper simple pero yo lo hago como a 24 FPS literalmente Y no como a algo así, o sea Yo lo que hago es ponerlo a 24 FPS y pues así me va De momento se tiene que ver así O sea, no soy un experto en locomotoras O sea, me encantan las locomotoras Pero no soy un experto en ellas Ignoren el hecho que esta cosa se va a poner como medio borrosa O sea, Flipaclip no está diseñado como para que todas las cosas se queden perfectas O sea, va a haber algunos fallos en la cali Tengo que ver Ah, ya No sé qué te hace de la vuelta Pero bueno, súper simple Tienes que ir girando a color de como lo quieres poner O sea, si va a caer para adelante Pues va a tener que ir a la dirección A esa dirección Si quieres que vaya por esa dirección Siento Pongo aquí Barra de tracción o de acoplamiento Como se confirmó en la serie No en serio En la serie se confirmó que así se llamaba O sea, básicamente No se ve muy bien el efecto O sea, yo no soy muy profesional en Flipaclip O sea Pues veamos El efecto de que va en ciclo Si está fino Pero O sea O sea O sea Me confundí Y si no quieres animar a ambos Pues O sea Consejo No hagas el segundo Y solo quédate con el primer O sea Consejo del día Es un consejo Que Te recomiendo Si eres un Si eres alguien que inicia Recién en Flipaclip Pues Ese es el consejo Esto es una animación en bucle Así que Va a ser un GIF Si le pongo Green Screen El Perl si va a desaparecer La de existencia Bueno Su pintura Pero si va a desaparecer La de existencia Va medio lento Pero bueno Este es un tutorial Así que no esperen Lo mejor Y los FPS Que yo uso Son 24 Ustedes pueden usar Los FPS Que quieran Es a su disposición Y decisión A cuáles quieren Yo usualmente Los hago A 24 Así que Es normal Que yo Si quiero hacer Animaciones fluidas Pues use 24 FPS Y bueno Ya sería todo El tutorial Si les hago Gustado Dejen su like Suscríbanse Y espero Por lo menos Hacer la tercera Parte De Poppy Playtime Ya que Dios mío Hacer videos De ese tipo Ya son como Más de 8000 O sea Mi espacio Se va a terminar El momento Que ya lo voy a subir Que canijo Pero bueno Slendytub Stinky Winky Juega Feliz Ñé Fuera Juega Juega